Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches chicos, hoy os traigo por aquí el partidazo O uno de los partidazos, espérate que me voy a poner la luz que no me he puesto el foco Ahora, uno de los partidazos de la jornada Geek Slate contra Bigetron Alpha Bigetron Alpha jugándose el cuarto puesto Que es muy importante para playoffs En este partido Y por otro lado tendríamos a Geek Slate Que se está jugando el campeonato de la liga Se está jugando el top 1 contra Onyx Sports en este partido Si pierde Geek Slate perderá la oportunidad de conseguir el top 1 de liga Si vence Bigetron Alpha ganará O sacaría del puesto número 4 a Evos Legends Así que ambos están jugando mucho Geek Slate ganar la liga regular Y Bigetron Alpha pues nada, se juega el puesto número 4 Que es muy favorable para llegar a jugar o para los playoffs luego Bueno, en cualquiera de los casos vamos a ver Comienza la partida Tenemos a Kemp por un lado, a Yana QT por el otro Dos pedazos de jungla espectaculares Kemp va a jugar con Alice Que bueno, empieza por el buffo azul Empieza por el azul, bueno Como vea Y Yana QT empieza por el rojo Bueno, me imagino que esto ya por tema de Por tema de estrategia Más que por otra cosa O sea, a lo mejor los dos quieren terminar Probablemente sea porque los dos quieran terminar haciendo gankeo en línea de oro Y tal, pero normalmente Alice... ¡Ojo! Se le ha reiniciado Se le ha reiniciado a Ken El buffo rojo Valoisky que prácticamente Pues sí Ha hecho todo esto para provocar eso Y para reiniciar el buffo rojo Pero bueno Y se ha llevado unos cuantos palos de vuelta Pero nada Al final Yana QT pues nada Se da la vuelta Se va por el scatel Ni siquiera termina el campamento de arriba Luego se va al golem Ha hecho un passing bastante raro Yana QT Para lo que suele hacer Pero bueno, vale, ya está En cualquiera de los casos Continuamos chicos Valoisky que Bueno, que cabrón Con lo que le ha hecho, eh El buffo rojo O sea, no me estaba fijando Pero luego cuando usted se le ha dicho ¡Ah! Ahí viene Valoisky y tú Y yo me estoy diciendo putado por todos lados Bueno Nada más Morero en medio Dándole duro contra Contra los minions Va a aparecer en 17, 16 15 segundos Esta tortuganca Que veremos para cual de los dos equipos se va Yana QT está listo para pelearla Luke dando visión Por ahí zoneando Vamos a ver si Valoisky por Algún casual Si Valoisky va al medio Para limpiar esa oleada Y subir a nivel A nivel 4 O creo Ojo, espérate Valoisky recibe mucho daño Le copia la última y dentro de la cara Termina matando a Valoisky Va a terminar siendo tortuga Para el equipo de Geeky Slade Pero intercambia la primera sangre Por la primera tortuga Lo cual, aunque parezca que no Es más favorable Este tradeo es más favorable Para Vigretron Alpha Que para Que para Para Geeky Slade Y pues bueno Y hay muchos ¿Por qué Black? Pues sencillo Porque tienes a Una Liz Que es un Que es prácticamente Un jungla de escalado Y Evidentemente El early de Fredrick Es mucho mejor Para teamfitear Que el early de De Alice Entonces ¿Qué vas a preferir? Pues evidentemente Prefieres kill O lo que sea Y ojo, espérate Que ya la QT Se puede haber metido en un lío Le van a apoyar Ahí con todo Le mete Kill a ultimate Le devuelve el daño Recupera bastante vida Le van a golpear con todo Kira por sequ Le termina quitando el buffo rojo Se va a morir Ya la QT sabe que se muere Ya la QT está muerto Manos de Ken Que está rápido con esa ¡Ojo! Pillan aquí Y lo matan Y nada Una kill por una kill Pero eso sí Claro, se te ha muerto Y en la QT Que es tu jungla Y tiempo que esté muerto Tiempo que no va a poder estar Eh... Limpiando jungla Y sacando oro Sí que es cierto Que creo que le ha jodido El buffo rojo Creo que se lo ha quitado Y ahora es algo importante Puede parecer que no Pero la ton... Uy... Seiken casi lo pillan Puede parecer que no Pero la tontería de Bueno, me muero Pero te quito el buffo rojo Es importante Es mucha experiencia Para el jungla enemigo Aparte de un buffo Que sí Que luego lo matas Y tal Y sacas el oro Pero... Es mucha experiencia Para... O sea, pierdes experiencia Y pierdes oro De ese buffo Y... Y tiempo Entonces No te sale tan mal Si sabes que vas a morir Y haces paz Te tiras para adelante Y robas el buffo rojo Pues... Es una opción bastante... Ojo Que... Pero... Pero... Yana QT se tira con todo Yana QT va a recibir putados Yana QT está recibiendo demasiado putados No tiene detrás la ayuda del equipo Puede morirse Chorizo Chorizo termina muerto menos de Luke Yana QT que no puede tirar absolutamente nada Ojito, espérate No, no tiene nada más Para meter las cargas Muere sin tirar la última ni siquiera Pero al menos es una kill Bueno... Eh... Una kill para... Ojo que se muere Se muere Moreno Se muere Moreno Se muere Moreno Se muere Moreno ¡Punto dios! Que buena la ha hecho Moreno Que buena la ha hecho Moreno En cuanto ha tirado la primera Ha tirado el flicker Para evitar que pueda meter la segunda al glue Y así tragárselo O sea... Y estamparlo contra la bolita ¡Ojo! Que pueden haber pillado a Super Ken Ken que se tira hacia el otro lado Pero intenta sobrevivir ¡No! Lo mata A Voy en el último segundo Se muere Super Ken A manos de A Voy en el último segundo A Voy que va a escapar A Voy que tira el pajarito Y dice hasta luego Y mientras tanto Yana QT Saca esa tortuga Bien Pues nada Geek Slade Consigue de momento La ventaja En... En oro Bueno, todo ¡What?! ¿Qué es esto? Todas las predicciones de... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Todas las predicciones? ¿Apostando? Bueno, de los... No sé Comentaristas, digamos Hacia Bigetron Menos Mirko Y alguien más Pero... I don't know, bro O sea... Eh... No sé Geek Slade es top 2 Eh... Viene prácticamente De pegarles de tú a tú Bueno, viene de ganar a RQ Y... Le vas a... A Bigetron A ver, que sí Que es totalmente ilícito Pero... Joder Que Geek Slade ahora mismo Es el top 2 de liga No lo olvidemos Por favor Bueno, Valois Que intenta meter un gancho Sobre Seiken No lo consigue Solamente meter un poquito De push a la torre Ojo que acaban de cazar Por aquí al Atlas Lo deja totalmente muerto A Boy Que le metía La última Y los cañonazos Del infinito Y más allá Van a bloquear la línea Van a reventarle la torre Se da Más que por hecho Y Seiken Que se tiene que largar De la zona Y... Pues nada más Y bueno Y bueno Super Ken Que intenta meter algo De push en medio Pero no le dejan Vienen todos los del equipo De Geek Slade Igualmente ya consigue Reventar la torre Ahí arriba Kadira O bueno Los minions con Kadira Los minions también son héroes Y nada 5-4 Pero eso sí Nos vamos casi Estamos entre los 1500 2000 de oro A favor de Geek Slade Ojito que pilla a Valoisky 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 Que lo puede matar Tira el flicker Le engancha con la última Y es buenísima la que hace Termina muerto Valoisky Termina muerto también A manos de Kadira Que está golpeando Auténtico psicópata Le pega Le pega Le pega Seiken Lo termina matando Ay 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 La voltereta del Lucian Ah del Lucian no Joder Pero casi Alguno Alguno ya le estaba dando Ahí un ataque ¿No? Bueno El que sabe de MOBA Es el que entendió Entendió ¿No? No hombre no Del Brody Del Brody De los una Ya más de uno Le estaba dando ahí El patatús ¿No? Pero bueno Solamente los que pilotan De MOBA Saben Se habrán dado cuenta De la bromita Pues bueno Otra tortuga Va para aquí que es de Dojito a la hostión Que le acaba de pegar a Churizo Tira la última y no le pilla el rango Para poder darle Kadira Vamos a ver Valoisky 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 Que está muerto Va a morir a manos De Seiken Que se lleva esa kill Y mucho cuidado con esa carry Y mucho cuidado con esa carry Porque va con un 2 a 1 Bastante curioso Bueno Kadira va 2-0 Pero bueno Con una carry con un 2 a 1 Tampoco Tampoco está nada mal Eh A Boy Por cierto Va con un 2-0 Está a una kill De convertirse en un objetivo de shutdown Seiken Seiken Dios vaya castellazo Le ha pegado Kikenta va a entrar Para darle cobertura Por la espalda Lo consigue Sacan La torreta Número 1 Bigetron Alpha Así que bueno Torreta Torreta Yana Cutie quiere pillar a Super Ken Yana Cutie quiere pillar a Super Ken No sé Si le pega al Town Si le pega al Town Pero Eh No entiendo por qué Yana se ha gastado el La retribución Porque No le vas a pillar O sea Si Si con la Liz pega Si con la Liz pega una primera Hacia una dirección Da igual Eh Hace teleport Y hasta luego Ahí va Se acabó Pero Bueno Whatever Eh Vamos a ver Obviamente Claro Esto se lo lleva a Super Ken Porque tenía La retribución Le pega a la última Y con todo Super Ken Que podía morir Se le mete un poco Un poco más de tiempo Pero Super Ken Termina sobreviviendo Tira la primera Y con la primera Digo Con la última Y con eso ya Se recupera la vidita En un ratito ¿No? Igualmente Todavía puede volver a base Pero sí Eh De hecho es más Ya tiene toda la vida recuperada Prácticamente Super Ken Bueno Y luego Para que luego te diga En que Liz jungla No sirve El gurus en Ranked Menudo mamarrachos En fin La hora del buffo azul Eh Buffo Ultra Giga Importante Para Un Alice jungla Os lo digo como Super Ultra Mega Main Alice Jungla Eh Este buffo es vital Pero vaya De hecho Si os dais cuenta Está todo Bigetron Alpha Cubriendo alrededor del buffo Porque Alice Porque Alice Sin buffo azul Es prácticamente Es prácticamente Muy F Es un Es un poco mierda Sinceramente No os voy a engañar Bueno Va a empezar la pelea Por el Lord 600 de oro Que ya por encima Geek Slade Eh Que no es mucho La distancia Pero Bueno Este Lord puede decidir Eh Muchas cositas Muchas cositas Y nada Super Ken Super Ken Super Ken Que se pone Ojo Lo hostión que le acaba De pegar Chorizo Chorizo Que está aquí aguantando Con todos Se mete en todos Termina reventando Valoisky Que no puede hacer Absolutamente nada Para contrarrestar Esto Bigetron Alpha Que tiene pinta De querer Tira hacia delante Moreno que había perdido Mucha vida Tiene que ir a base Si o si o si Chorizo Que se acerca Eh Sigilosamente Con ese Gro Ki que se quiere meter En la espalda Quiere bloquear A JanneQT No lo consigue Eso si recibe mucho daño Luke que se mete Entre todos Luke que va con el Super Glusito Dando volteretas Va a aparecer Valoisky Ojito se mete en el cuerpo Su vez se larga Ki que se termina Largando atrás Ojo el Lord Que no se ha reiniciado Del todo Parecía que si se reiniciaba Pero no se reiniciaba Del todo Super Ken Va a intentar hacer Todo lo posible Intentar meter el ojito Para quien Para quien Para quien Mira Llevando Super Ken Es Lord Para Bigetron Alpha Pero espérate Que se muere Ki en la jugada Y solamente van a sacar Eso una kill Por el Lord Así que Bigetron Alpha Después de esto Se va a poner Tremendamente duro Eso si Tiene que correr Super Ken A sacarse el buff azul Quieren sacar ventaja En medio Vale sacan La torreta La primera torreta De en medio Yana QT Que tiene que largarse Uy ahí hacía un amago De entrar Super Ken Pero finalmente Nada de nada Ok Pues bueno Prosigue la contienda Super Ken Que sigue a lo suyo Farmeando 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 Y dominando Va a llegar El lorsito Va a llegar El lorsito Yana QT Que apenas ahora Se acaba de pillar El casco guardián Comienza la fiesta Comienza la fiesta Comienza la fiesta Los castañazos De Bueno Creo que los ha tirado De manera muy precipitada Voy Creo que no era necesario Porque No iban a entrar Ahí los de Bigatron Pero bueno Geek Slade Por lo menos Bueno ya no Ya después de esta torre Yo diría que no Evidentemente Ya La ventaja El oro La toma ahora Bigatron Aunque sea muy poca Pero la cogen Y nada Bueno No se acaba de comprar Ahí el cristal sagrado Ojito aquí Que quiere hacer La mago de entrar Hacer la mago de entrar No No Era bromita Era bromita Bueno Nada más Bigatron Que va a lo suyo Y le mete por aquí Le mete por allá Pim pim Pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y va a llegar el lore A la tier 2 De la línea De bot De la línea De experiencia Le pone el muro delante Para que no pueda Destorbar demasiado Llega moreno Le copia la ultimate Le pega Ahí a la distancia Voy para decir Hey Te vas con mi ultimate Pero también Con un par de recuerdos De la mía Y bueno 8 a 7 Bigatron 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 Que De momento Coge la ventaja Y ojito Que cae otra torre Y espérate que va a caer La de arriba Tiene pinta de que puede caer La tier 2 de arriba Bueno La tier 2 de arriba Está Eh Muerte técnica Esa torre Le soplas a esa torre Y directamente cae Bueno Bigatron Ahora coge la distancia En oro Eh Pero Es que lo que me da miedo Es esa Alice Es que Alice En late game Va a ser un dolor de cabeza A Boy Se compra el piquista El sagrado A Boy Ahora mismo El que va a 3-0 Es el único Que lleva shutdown De parte del equipo De Geek Slade Es el único Que lleva el shutdown Encima Así que Muy importante Que Que no muera A Boy Que las otras Si Bigatron Saca ese shutdown Es una cantidad De oro Bastante más Que Bastante más Que Considerable Bueno Luke por aquí Pusheando Con las pompitas Pompita por aquí Pompita por allá Luke se termina En la armadura Antigua Aunque Armadura antigua ¿Por qué? A ver A menos que sea Por chorizo A menos que sea Por chorizo No tiene Mucho más sentido Porque No sé Si tú quieres Hacerte algo Realmente consistente Contra esa carne Por ejemplo Que haces una afilada Pero bueno Ok Espérate Valoisky 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 Van directamente Junto con ese Todopoderosísimo Acabas de matar A Boy Con Cadira Que saca la kill Le tira la ultima Aunque la tira mal Porque solamente Se la ha tirado Valoisky Se gasta la ultima En esto Yana QT Va a meter el pecho Por el resto del equipo Yana QT Yana QT Yana QT Se mete en la espalda Ken Termina matando a Cadira También A Valoisky Putazo que pega por ahí Yana QT Se queda prácticamente out Chorizo que está pegando De las suyas Chorizo que pega Chorizo que pega Chorizo que pega Yana QT Se tiene que salir de la zona Y esto Que es favorable Muy favorable Para Bigetron Apart 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 iba a decir Eh Joder Partiendo De que es Geek Slade El que ha iniciado Esta jugada No sé Partiendo de que Geek Slade Ha sido el que ha querido Iniciar Ojo Que ha hecho chorizo Partiendo de que ha sido Geek Slade El que ha querido Eh Iniciar esta Esta jugada Que lo han hecho Muy bien Sobre Seiken Al final La La escaramuza Ha terminado saliendo Muy positiva Para Muy positiva Para Bigetron ¿No? En cuanto a kills Y tal Sobre todo La kill de Aboy Que claro Es un shutdown Que estaban buscando Desde hace algún ratillo ¿No? Bueno Eh Llega aquí Chorizo Con su pedazo De chorizo Me refiero Al mandoble De Grok No 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 os confundáis Que os conozco ya Bueno Super Ken Quiere hacer la misma 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 Se mete Luke Con todo Le bloquean Le tauntean Luke está prácticamente Muerto a manos de Ken Para quienes está Este Lord Termina siendo para GennaQT Pero espérate Que termina muerto También muere Valoisky Esto va a ser Tiro hacia adelante Doble kill Para Seiken Y de hecho De esta Contienda Diría que Se va a ver Ojo Ojo que pilla Dos jugadores Bueno no Amoyky termina evitándolo Por el purificar Pero termina matando A Kadira Que no tenía Ni flicker Ni nada Para poder escapar Quien se va a meter Con todo Pero ya prácticamente Le pueden terminar Le pueden terminar Si van a una línea Le pueden terminar Tira por ahí La cachiporra Guarda Y espérate Que la va a hacer Bigetron Termina ganando El equipo del pueblo Bigetron Gana el equipo Del pueblo Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay que bueno chicos, gana Piguetron Alpha, el primer game, pasamos al segundo vamos a ello y bueno chicos pasamos por aquí al game número 2 entre Geek Slade y Piguetron, ¡no! Esmeralda, Irizel, ¡uh! que pigs más bonitos se ha sacado Piguetron no, hay que decirlo, se ha sacado unos pigs bastante inesperados que son el de Piguetron ¡hostia! que son los padres de de Aboi, ¡hostia! no jodas los papás de Aboi ¿o qué? tiene pinta, ¿no? Proud of you, always proud of you eh imagínate que imagino, imagino que sean los padres de Aboi bueno, a mí me encaja, o sea, en plan por la edad que parecían tener y tal me encaja que sean los los padres de Aboi que han ido ahí a a a animarlo, ¿no? que es bonito, por cierto, también o sea, muy bonito eso imaginaos vosotros estar algún día ahí y que estén vuestros papás animando imaginaoslo pero bueno, seguro que más de uno vas a estar diciendo sí, sí, mis papás pero yo quiero que me animen las minitas, ¿no? seguro, me juego a la cabeza en definitiva comienza la partida, por cierto Luke, jugando con la nueva skin jugando con la nueva skin de de la pulapu de la temporada bueno, cositas y pues nada vamos a ver tan pan 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 bueno, espérate que se ha metido la gilda la jungla enemiga Valoisky que se mete para uy, a punto de robarle a punto de robarle Valoisky el buffo rojo pero no lo conseguía y nada let's go vamos a ver Yara QT con un Martis que la verdad no lo he visto muchas veces con el Martis pero la verdad es que pedazo de pick que que se ha marcado el el chorizo la verdad es muy bueno o sea chorizo aquí se la ha sacado por completo Esmeralda lleva ya unos cuantos buffs eh bastante buenos por cierto hay que decirlo Esmeralda lleva unos cuantos buffs bastante buenos y sí lo vea bien además para que no lo sepas Esmeralda es muy buen pick para sacar contra la apu de hecho es uno de los picks que yo personalmente recomiendo muchísimas veces que si vais a sacar algo contra la apu sacad una sacad una una Esmeralda funciona de putísima madre sinceramente bueno cualquiera de los casos vamos a proseguir Kike viene aquí a cosar joder llevaba Kike Adira pegando un ratito de free casi pero ha llegado luego de vuelta joder que tenemos que pelear aquí abajo Ken que se quiere pelear contra Yana QT Yana QT que se quiere pelear contra Ken Cholizo que de momento va cogiendo escudos ojo le acaba de meter el town le meten toda la cabeza primera sangre para Cholizo primera sangre para Cholizo primera sangre para la Esmeraldita y bueno se van notando los buffs ¿verdad chicos? bueno ya a mi ya me lo había comentado ya algún colega de oye Black la Esmeralda está está pegando bastante duro y ojito que se pasa de vergas Cholizo y termina muerto Yana QT que quiere buscar seguir peleando pero espérate que Yana QT se puede morir le cae el castellazo de Moreno que lo deja más que Moreno lo deja Negrito Nicky que se acaba de morir pero bueno nada aquí tienes a SuperKen SuperKen que creo que lo aguanta todo pega un putazo va a sacar la tortuga se pega contra todos Ken Ken que podría hacerla deja muy tocados de vida aparece Cholizo 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 que tira la ultimita a punto de pillar a Boy pero le termina pillando a Moreno tirando el flicker y esto que podría ser muy favorable para el equipo de Bigetron Alpha que se coloca 1000 de oro arriba joder como ha salido Bigetron joder como ha salido Bigetron como ha salido Bigetron este partido como ha salido Bigetron este partido la puta madre joder como ha salido Bigetron este partido y pues nada vamos a ver luego aquí que va a entrar aquí dándole duro dándole duro dándole duro dándole un sacuduro por cierto chicos para el que no lo sepa sabéis que el coach de Bigetron Alpha ahora mismo es el coach el que era assistant coach de Bren Esports que es Paulo Xper y que a su vez espérate espérate que aquí tenemos muerto asesinato puede ser pa puede ser pa termina matando a Seiken no consigue sacarlo fuera de sitio aquí y eso termina siendo jugada favorable para Geek Slade que va a aprovechar Kadira para sacar un poco de petróleo de esa torre lo que estaba comentando sabéis que el coach actual de Bigetron es el assistant coach de Bren Esports ganador del segundo mundial de Mobile Legends y que antes de eso era el coach de los Gosu o sea de Hun y todos estos y de General y todos estos ¿lo sabíais? o sea que en realidad es filipino americano o sea vive en Estados Unidos pero es filipino bueno cualquiera de los casos pequeñas curiosidades que os doy nada más comienza la team cuidado que se va casi muerto va Loiski que se va casi muerto y Seiken que joder lo han dejado ahí pegar un poco de placer ojito Seiken que pilla el guento ojo mata aquí evidentemente 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 pero perro pero como se te ocurre pero como se te ocurre vaquear ahí la concha tu madre pero como se te ocurre aquí con esa vida ponerte a vaquear ahí ay dios mío bueno yo al que veo no sé por qué lo veo con peligrosa Seiken va a 0-1 pero lo veo peligroso a largo plazo muy peligroso ojo Luke que se intenta meter con todo pero le está pegando durísimo antes hablo antes ocurre vamos a ver quien que le quiere enchufar con todo Yannick Util le mete la última y con todo ay la última y perfecta doble kill para Seiken tortuga para el equipo de Bigetron la última kill que va a ser a manos de Chorizo que mata a Valois y esto que joder muy buen muy buen draft el de Bigetron muy buen puto draft o sea 2000 de Q Esmeralda le quitas el escudo al Lapu le quitas el escudo en los arbustillos a la a la Gilda o el escudo de la Gilda se lo quitas también eh 2000 de Q sinceramente Seiken que va a meterle con todo pero joder lo de Seiken os lo juro por Dios que me estoy viendo o sea este enfrentamiento en concreto ojo castañazo que le pega a Kadira lo manda el inframundo bueno es que no puede hacer nada joder Bigetron como está jugando esta partida como está jugando esta partida y bueno eh nada más veíamos ayer a Geek Slade ganar a a RQ pero ahora estamos viendo ojo a Bigetron que le está dando duro a Geek Slade bueno eh pues lo que estaba comentando chicos es que no sé una auténtica una auténtica locura ¿no? o sea hace nada Geek Slade le metía un 2 a 1 RQ ahora Bigetron le está pegando uno le ha ganado un game ya a Geek Slade va por el segundo le va muy bien 3000 de oro arriba pero el draft que se ha marcado o sea el draft que se ha marcado el Paulo Sper no sé si el draft lo ha diseñado él o lo que sea pero el draft que se ha metido locos el draft que se ha metido de locos lo digo en serio el draft que se ha metido es tremendo es tremendo el draft que se ha metido es un outdraft brutal o sea si ganan esta partida en parte Bigetron yo creo que en gran parte es por el pedazo de outdraft que le ha metido es que chorizo perfecto o sea con la esmeralda perfecto para esto vienes con una esmeralda que le acaban de meter un buff Moreno te zonea durísimo con la con la con la fascia que la lleva ya con tres kills que prácticamente te puede aguantar todo el el hard engage que te pueda meter genera cutie y bueno que ya no te va a poder meter porque ya está en los primeros niveles porque es un artist tanque aquí prácticamente te bloquea a genera cutie en caso de intentar sacar objetivos y ojito espérate que se mete con todo chorizo chorizo que tiene que escapar chorizo que tiene que escapar chorizo que tiene que escapar uno contra cuatro chorizo uno contra cuatro chorizo uno contra cuatro chorizo que aguanta una barbaridad ojito cuidado con chorizo que están sacando kills por otro lado chorizo 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 dios dios chorizo dios chorizo se sacó el chorizo tu dios a ver que si que lo han matado luego pero que luego que si que si que a ver que si que todos lo hemos visto que lo han matado pero joder le ha dado tiempo a moreno a sacar una kill a sacar ventaja push torre eh y chorizo y chorizo aguantando el uno contra cuatro vaya puta locura y vaya y de milagro cuidado que ha estado a punto de conseguir de hecho la kill sobre cadira de hecho ha estado a punto de matar a cadira y todo eh en el uno para cuatro bueno eh nada jara cutie le roba a super ken el buffo lo ha robado si le ha robado el buffo rojo pero creo que se lo ha robado antes super ken a él bueno jara cutie se tiene que echar atrás está sentado el enemigo amigo jara cutie por cierto jara cutie va 4-2 no va mal se va a meter con todo hacia adelante hacen el amago de entrar al bush finalmente no lo hacen cadira que tiene que escalar mucho osea estás jugando una 1-1 necesitas mucho escalado y ok pues nada eh super ken que va a buscar por aquí la cazada puede meterle a alguien no no puede aquí no puede enganchar a nadie consiguen ganar algo de zoneos bueno de hecho meten un buen zoneo para conseguir que sé quien le haga daño a la torre o al menos el que pueda el daño que pueda hacer a la torre en 28-27-26 segundos va a llegar ese lorsito que veremos si bigatron lo aprovecha bien o no en cualquiera de los casos bigatron ya tiene casi 5000 de ventaja en oro mete el town golpea golpea al fredrin golpea golpea al fredrin cuidado con los cañonazos de aboy cuidado con los cañonazos de aboy digo de moreno de moreno de moreno madre mía moreno madre mía moreno ojo que se intenta meter y finalmente es torre para el equipo de bigatron alfa mientras chorizo está metiendo presión en la side contraria bueno lo quiere matar cadira de hecho quiere matar a chorizo le consiga aguantar un poco y nada joder tú madre mía parecía un ferrari corriendo evidentemente es porque tiene el sprint ¿vale? por si alguien se lo cuestionaba bueno va a caer este lor a manos de de bigatron van a matar a chorizo chorizo se muere o se debería de morir si se muere efectivamente ojo ojo vaya leñonazo le ha pegado moreno moreno que los deja de moreno en blanco vamos a ver a boy que tiene que escapar a boy llega moreno otro castañazo que le está pegando puntitos todo de matarlo no sé si la adoración mágica puede hacer algo no finalmente nada jenna qt que intenta golpear por todos los medios a moreno quiere la cabeza de moreno termina siendo shutdown para jenna qt se termina muriendo jenna qt al mismo tiempo aparece luke shaken que tiene que echarse atrás no se podría morir se muere shaken le pega con todo ki intenta acomodarse un poquito super ken a estos dos enemigos a los cuales si le sigue taunteando de esa manera los va a matar al menos a uno de los dos le mete otro taun le mete el putazo no tenía suficiente cargado pero da igual porque le golpea de nuevo con el combo y lo termina matando luke le acaba de meter el taun pega el salto hacia atrás aparece chorizo de nuevo y el lord que va a hacer ojo pausa 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 pues bueno voy a adelantar un poquito vale voy a adelantar un poquito que voy por vale tengo unos minutos para adelantar tengo unos minutitos para adelantar y nada ojo que están haciendo estaban enseñando la foto de una chica vaya vaya como están están calientes los fans de bigetron bueno nada más ojo la enganchada buenísima ahí alu que terminan reventándolo se van a tirar con todo por super ken pero vaya no le van a hacer nada con ese pedazo de papucho fredrin y nada esto se va a quedar así lord no han sacado mucha ventaja de oro esperaba que sacaran más ventaja de oro pero nada lord y y nada y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a tuvo su momento de destello en esa tortuga sacó dos kills pero no lo hemos vuelto a ver ahí super mamadísimo a ver tiene h de berser tiene viento en la naturaleza tiene el windtalker necesita algo más de daño explosivo o sea seiken le falta algo más de daño le falta bajo mi punto de vista un rugido maléfico rugido maléfico sería lo suyo penetración de armadura para mi a seiken le falta eso el rugido maléfico y penetración de armadura le va a dejar le va a dejar el buffo no se lo queda vale se lo queda moreno se lo queda moreno se lo queda moreno yana qt que quiere iniciar este lord está en la parte contraria ahora mismo chorizo cortando la línea vale se lo deja así que va esta línea va a ser bastante si va a ser bastante bueno van a entrar dos líneas seguidas van a entrar una y luego otra en función de como termina la cosa yana qt se tiene que echar atrás ojo que le acaban de enganchar aquí le mete el taudo y termina siendo finalmente el lord por el equipo de bigotron pueden tirar hacia adelante cadira que le pegan un cañonazo ni esto que va a ser los mejorados bueno le pega un le tira un par de vaqueos chorizo madre mía chorizo está chorizo está hoy gracioso eh choricete está gracioso eh está gracioso choricete está incontento 7000 de hora arriba a boy que apenas ahora se acaba de comprar la manita brillante le tira un emoji parece un shiba inu solamente los crypto brothers comprenderán la referencia eeeh seiken eeeh se compra un rugido maléfico como estaba diciendo tiene que pillarse el rugido maléfico y ki inmortalidad que le va a venir muy bien para hacer engage y bueno y aunque muera pues que probablemente si hacen un hard un engage con la ulti ulti flicker con ki es muy probable que se termina muriendo pero bueno con la inmortalidad pues sobrevives pues nada super ken también se compra inmortalidad así que super ken se compra también inmortalidad así que pues ok 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 esto está muy bien porque prácticamente lo que dicen es que quieren terminar ya quieren terminar la partida ya se mete con todo super ken le mete el tau dentro de la boca a valoisky más o menos lo consigue seiken que consigue pegar el ultimo bueno no ha sido un minion que ha pegado el ultimo contra la torre va a llegar el lord que quiere chuclar esa ese nexo se meten con todo ojito en la cazada puede ser jenny de nqt tira el cuadrito de la muerte tira la ultima y también moreno termina muriendo valoisky a manos de castañazo de seiken ki que se puede morir ki se termina muriendo pero da igual mata a jenny de nqt muera boy se quedan con dos jugadores los chicos de geek slate doble aquí la mano de seiken se muere finalmente cadira y esto que va a ser nada más y nada menos que un 2-0 contundentísimo por parte de bigetron alfa entre geek slate que ha pasado el equipo del pueblo el equipo del pueblo acaba de ser derrotado 2-0 por bigetron alfa pero sinceramente hay que decirlo bigetron en el primer game no se pero en el segundo game lo tengo clarísimo bigetron ha outdrafteado ha outdrafteado geek slate bigetron ha outdrafteado en el segundo game pero vaya 1000% o sea geek slate ha outdrafteado pero durísimo geek slate o sea o sea quiero decir bigetron ha outdrafteado durísimo geek slate pues nada bueno sigues teniendo tu puesto de número 2 de liga igualmente así que pues bueno geek slate el equipo del pueblo que creo que con esto ya se puede ir olvidando de ser el campeón de liga pues bueno ahora tendrá que pelear tendrá que pelear geek slate por por mantener su top 2 y que es el segundo puesto más favorable que puedes tener para los playoffs y nada buenísima por parte de bigetron la verdad ha jugado de puta madre la outdrafte ha sido mortal en el segundo game bajo mi punto de vista y pues nada más GG para geek slate que bueno se lo toman bien bueno hemos perdido tal la siguiente o lo que sea hostia uff no chicos chicos parad por favor no y nada más chicos muchísimas gracias a todos por el apoyo ya sabéis tenéis abajo en la descripción del vídeo del canal de telegram el de twitch y twitter el de instagram tenéis por abajo el correo rojo para suscribiros la campanita activa de youtube o a ver si el like que se suscriba si os ha gustado el video dadle a like suscribiros y hasta la próxima bye ¡Suscríbete!